Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Henry Virgilio y represento a Yakupar. Yakupar es el parque acuático flotante más grande de Sudamérica y después de un año podemos decir que somos uno de los parques acuáticos flotantes más grandes a nivel mundial. Esto debido a que en todo este año el parque ha venido evolucionando a través del tiempo. Empezamos con 2.400 metros cuadrados y ahora tenemos 4.800 metros cuadrados. Adicionalmente hemos construido un muelle también flotante, la cual nos permite poder darle más rapidez tanto al ingreso como a salida de las personas al parque acuático. El grupo ha evolucionado en este año satisfactoriamente porque no solamente hemos crecido en amplitud sino también en conocimiento. El tema de las capacitaciones y el tema de educarnos ha sido constantemente. Hemos aprendido mucho de vecinos a nivel mundial que nos llevan quizás unos cuantos años encima, pero lo satisfactorio es que estamos logrando un gran impacto positivo a nivel del sector económico y específicamente a nivel del sector turismo. Hemos tenido muy buenos comentarios en todas las instituciones con las que nos ha tocado compartir nuestra experiencia. Venimos trabajando constantemente con el tema de la marina, con las municipalidades, con MISETUR, con MINAN, por el tema de permisos y autorizaciones. El plan que se tiene para el mediano plazo es seguir innovando, seguir inyectando innovación en el sector. Se vienen más proyectos acuáticos interesantes, lo cual nos va a permitir seguir creciendo y seguir evolucionando en el tiempo. La meta alcanzada para el primer año es muy satisfactorio. Hemos tenido cobertura en los principales medios de comunicación, tanto escritos como en formato de TV a nivel nacional. Y eso es combustible puro para nosotros seguir avanzando. Tenemos la visión de seguir ampliando con nuevas atracciones el parque. Estamos ayudando en el diseño también de estas nuevas piezas, que el único objetivo que tiene es divertir a las personas con seguridad. Actualmente, el grupo que conforma YACUPAR son 23 personas, entre personal administrativo y operativo. Nuestra organización está creciendo y eso nos está permitiendo avanzar a buen ritmo. Gracias.